Hoy. Contame una cosita, ¿qué pasó con la periodista? A esa como que sí le alcanzaron a avisar, señor. ¿Cómo así que le alcanzaron a avisar? ¿Qué me estás diciendo? O sea, que anda bebita por ahí todavía en dolor, ¿o qué? Eso es lo que hemos podido averiguar. Tengo que hacer algo muy rápido. Una ciudad. Necesito que vas a la bodega de esto, abuelo. Donde solo uno sobrevivirá. Solo. ¿Exactamente qué es lo que quiere la periodista? Inmunidad total. No. No tener que pagar ni un solo día de cárcel. ¿Y a cambio de qué? ¿De qué nos ofrece? La localización de León Jaramillo y de Valencia. ¿Quiere algo más? Sí. Que se le proteja y se le dé una nueva identidad fuera de este país. Eso se puede arreglar de inmediato. El campo. Esta semana. Gran final. Solo por nuestra tele. ¿Dónde diablos esconde León Jaramillo? ¿Dónde diablos esconde León Jaramillo, coronel?